Vamos a empezar con el silo de este año Ahí viene llegando la maquinola Ya casi se nos pasa El silo se ha comprobado por estudios científicos Que es un alimento de mucha calidad para el ganado Se puede utilizar en ganado de leche Se puede utilizar en ganado de engorda Se puede utilizar en ganado de desarrollo En ganado de mantención, en ganado de registro Tiene mucha calidad Como alimento Pues yo en lo personal recomiendo mucho esta pastura Porque como les platico es un alimento de mucha calidad Que viene muy completo Tiene mucha energía, tiene lastre, tiene fibra Tiene proteínas, tiene minerales Si vamos a hablar de un ganado de criadero Pues lo pueden utilizar completamente solo Sin acompañante, sin ningún otro ingrediente Y les funciona muy bien Ya si lo vamos a utilizar para ganado de engorda Pues ya si necesitamos completar la dieta Para el ganado de engorda O ganado de preengorda O ganado de desarrollo Si necesitamos agregarle los ingredientes Que se ocupan para que sea un alimento completo Pero para mantención o para ganado de Pues de mantención en cualquier campo Si es de registro, si es de criadero Si es ganado comercial Pues funciona muy bien Por ahí a veces recomiendan Que ponerle yogur, que ponerle muchas cosas Pues si, lo hace más completo Ya depende del gusto de cada quien Como le guste preparar su silo A mi nomás me gusta prepararlo así natural Nomás que si quede bien prensado Bien arropado, bien tapado Y que se fermente bien Para que el proceso se lleve como debe de ser Y el silo quede de muy buena calidad Como se ocupa Me ha tocado conocer ranchos Ranchos de engorda Ranchos de establos de leche Ranchos muy grandes Donde utilizan el silo de maíz Como alimento O parte del alimento Para su ganado Entonces pues ahí está la prueba Que el silo si funciona Y funciona muy bien De hecho hay Algunos otros tipos de silos Que lo hacen con otros tipos de plantas Pero el silo de maíz Es el mejor Entonces se lo recomiendo Si quieren utilizarlo Y se puede hacer de muchas formas Bueno aquí tenemos buen equipo para hacerlo Pero pues también está el equipo de tractor Para hacer silo Aunque lo dejo un poquito menos molido Pues también funciona igual También están unos molidos Chiquitos De hecho yo me ha tocado ver En ranchos grandes Que cuando se les acaba el silo Y tienen plantas verde Milpa verde Le meten el motorcito chiquito Y empiezan a hacer silo Y en 20 minutos Hacen una tonelada Entonces pues Lo más es cuestión De ponernos a trabajar Mucha gente no lo quiere usar Por lo laborioso que es Que porque va a batallar Para echarlo Para servirlo Pero pues yo creo que Como siempre lo hemos platicado No hay atajos sin trabajo Si es mucho el trabajo que tienen Se los aseguro Que es más el beneficio Que obtienen Al utilizar silo Yo no me dedico a vender silo Ni mucho menos Yo el silo lo uso para mí Pero se lo recomiendo Porque a mí en lo personal Me ha gustado mucho Como funciona el silo En el ganado Ya casi nos acabamos Echando este pedacito Vamos a seguir con el El que sigue Vamos bien Vamos bien Ya vamos Para cuatro camiones En una hectárea Los camiones están Un poquito más de Un poquito más de No Cerca de las 20 toneladas Entonces Pues sí Estamos sacando Buen Buen Volumen de pastura En este potrero En el otro sí Sacamos poquito Estuvo muy bajo Pero aquí Vamos a sacar como lo doble Ya salió de poquito Menos de 40 Yo creo que aquí Van a subir una 70 Primeramente Primeramente Ahí vamos jalando Es el tiempo Que estamos anhelando Desde que sembramos El tiempo de la cosecha De ver Como nos va a ir En la cosecha Y es Es cosa nomás De De esperar No podemos acelerar Tampoco la cosecha La cosecha se llega Cuando se llega Y pues Hay que esperar El tiempo Ya se llegó Gracias a Dios Ya andamos cosechando Ya vamos a batallar Un poquito menos Por pastura Porque la mera verdad Si estamos Batallando ahorita Un poquito Con el alimento No podemos acelerar No podemos acelerar Tampoco la cosecha No podemos acelerar No podemos acelerar ị Hay queглийar Si estamos Están liberando los camiones Llegando y haciendo lumbre Llegando y haciendo lodo Está acomodando Y ahora está nivelando Ahorita va a empezar a volar Chilo primeramente Una chulada de maquinaria Que son estas asiladoras grandes Carajo, ¿cuántos surcos es? Creo que es de 8 o de 6 Vamos a agarrar el fuerte Esperemos que Que no nos falle Vamos a trabajar bonito 1, 2, 3, tamarito Vámonos 1, 2, 3 Ahí está Puro megadazo Están haciendo lumbre Chulada la maquinaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 surcos Se lleva la maquinona Oye en el chorro Pura chulada de pastura Pura hermosura Mas tienen que andar con cuidado Porque De repente alguna piedra o algo Que no nos vaya a descomponer Su maquinaria Vamos a ver En cuanto surco La llena Una chulada Púntale Ahí viene A ver como nos va este año Como les platico El año pasado Sacamos Como 60 tonladas Por hectárea Este año Ya donde le saquemos Unas 40, 45 Ya vamos bien A ver como nos va este año Ya se le ve el copetito Lleva exactamente 16 Va para 24 surcos Los surcos miden un poquito más de De 100, no, de hecho andan sobre los 200 metros Aquí están los 200 metros Entonces llevamos En la salida van a ser 24 surcos Entonces si está rindiendo Si está rindiendo Ya se le ve pila arriba Ojalá porque Es el apuro, que nos vaya a salir Un poquito Si 24 surcos llena un camión Entonces quiere decir que En este pedazo vamos a andar sacando unos 6 camiones 6 camiones Si Dios quiere Vamos a ver Ojalá y saquemos mal Ya salió a la orilla Tiene buen tamaño La caña Entonces a pesar de que Es muy poco El grano que tiene La mazorca Pues al menos tenemos Buena producción de forraje Claro ya no Ahí viene el otro Se viene acomodando Lo más es llegar Y empiezan a hacer tierra Hacer lodo Este se acomoda Este carajo no va a salir para acá Va a alcanzar a llenar antes de salir Muy pobre de caña Perdón De mazorquita Muy malita nos quedó Pero pues en antes Hay que agradecer Que hay cosecha Con este año tan difícil Que ha estado las Estuvieron tan difíciles las lluvias Gracias Le echaron Hasta con un copete Que para arriba no cobran Se aventaron Echaron mucho ¿Puedo hacer fallo ahorita? Yo creo Pues quiero mover esto Si no si te va a estorbar ¿Estáis? ¿Puedo hacer el cadena? Sí ¿No le doy el contión para allá? No, ocupo de acomodarla ya Que no quede ¿Eh? Ocupo de acomodarla Para el remolco Si lo podemos sacar con la esa, ¿no? No, nomás le damos con una soga Y la agarramos con la pala Pues el proceso de hacer un buen silo Es dejarlo bien pachoneado Para empezar Y lo puede uno tirar así A flor de tierra No pasa nada Nomás Hay que dejarlo bien apretado Bien bailado Y después bien tapado Para que El proceso de fermentación sea bueno Y ahí ya vamos Llevamos tres camiones Y la pilita ya Ya la hizo nada el muchacho Bien apretadita Pasadas Y más pasadas Que quede bien apretado De los primeros camiones Que no quede bobo El sistema que trae este camión Está Está muy fregón Es un sistema que vacía con cadenas Aquí te van a ver Qué chulada Cómo vacía Este no voltea No hay nada No hay nada Solito se descarga. Que chulada. Solito se descarga. Solito se descarga. Solito se descarga. Se ve la pilonona que la aplasta. Ya hace nada. La deja bien prensada. Esa es la idea. Que quede bien apretado. Para que se fermente bien. A ver como se ven las cadenas. Deja verlo. Listo. La única hija de la chica. Es que con los picos salen. Deja verlo. 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 Que en seco, que en mojado, no se miren ni que, que es pura suerte No se miren ni que, que es pura suerte No se miren ni que, que es pura suerte No se miren ni que, que es pura suerte No se miren ni que, que es pura suerte Al Mojado no se miren ni que, que es pura suerte Tengo un vato de, no se miren de asiladoras De ahí, me llaman Toño Gámez ¿Toño Gámez o Rigo? Toño, no lo conoce él tiene un anillo, una insuladora en Puebla, las bellitas ¿así la una? y ese invento trae ah, ¿vuelen el cerdo? vuelen el cerdo pero haz de cuenta, en vez del molino que va juntando tenemos que aislear ah, pues con eso la verdad entonces está vaciando todo el jale pues ya nos cambiamos de pedazo ya llegamos a otra parcela estamos esperando que llegue el camión está saliendo muy bueno de está rindiendo nos vamos a emparejar en aquella parcela donde andábamos salieron como de a poquito menos de a 40 las hectáreas entonces aquí tenemos muy buena población de de plantas y tenemos muy buena producción de follaje y la mazorca también creció algo miren, está bien dada la mazorquita como pueden ver están más o menos pareja no la escogí ahí están más o menos si fuéramos a trillar pues yo creo en esta parcela si nos saldrían de unas 8 a 10 toneladas por hectárea de grano pero como le vamos a meter silo esperemos cosechar unas 60 toneladas o un poquito más por hectárea muy buena, muy buena cosecha gracias a Dios y también estos años duros de lluvias que fueron muy escasos pues es donde se conoce una buena semilla híbrida con muy buena genética esta semilla es un maíz amarillo forrajero de la marca de cal 2027 de cal forrajero con doble propósito si se pega bien pues sacas buena producción de grano o buena producción de de pastura pero nosotros la la sembramos con la bueno con los dos propósitos si se lo ponía muy muy bueno volvíamos a meter la la máquina pero como allá nos salió bajo de baja la cosecha pues aquí nos vamos a emparejar una por otra y lo que les he comentado este es el momento indicado para hacer el silo cuando el tallo está ahí también les platiqué un poquito empiezan las hojas de abajo ya están secas la mazorca ya está madura aquí en la puntita todavía tiene lechita miren como pueden ver pero acá ya está bien hecho el maíz ya está es el momento de de asilarlo para que tener un buen silo un silo que podamos usar para mantenimiento podemos usar para desarrollo para ganado en pastoreo para engorda porque si fuera un silo que la intención fuera usarlo para leche necesitamos hacerlo más tierno que tenga más más leche del elote que esté un poquito más menos maduro pero en este le caemos al puro un fregadaso parece que le atinamos ahí venía la máquina no llegaba no llegaba pero gracias a dios ya llegó y hay que aprovecharla no hay que dejarla ir hasta que acabe hasta que acabe pues a ver cómo nos va vamos a seguir pegándole a la asilada 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 Pues ahí andamos Con el equipo de mi amigazo Beto Fernández Beto Fernández y Federico Y todo el equipo de trabajo Que traen Traen todo lo que se ocupa Su muy buena máquina Y sus camiones Que es lo que se requiere para Esos trabajos Traen todo el equipo, traen los camiones Traen camiones suficientes Traer buena maquinaria Traer mucha herramienta por las vallas Para hacer mecánica Ellos se dedican Desde ahorita que inicia la temporada De silo, que es como del 15 de septiembre En adelante Se acaba la temporada de silo Y sigue con la pizca de semillas de Rhodes Con la otra máquina que es la brilladora De semillas de Rhodes De chía De sorbo y de maíz Todas las secas Trabajando Los señores Muchos enviadores Pura gente Pura gente Trabajadora Pura gente Trabajadora Trabajadora Pura gente trabajadora del rancho y para el rancho que no se rajan ni se espantan con el trabajo tienen que andar bien coordinados el camión bien acoplado con la máquina y para el rancho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.